Esponja se va, se va, se va, se va, se va, esponja se va, esponja se va, esponja se larga, se larga Hola chicos y bienvenidos a Pasión por Liga En esta ocasión voy a hablar de una noticia que les va a gustar mucho Así que bien, comencemos Mediante varias cuentas de Twitter ya han casi confirmado que Santiago Escoto Jugador bolifuncional, según él, que vino en agosto del 2021 como refuerzo en teoría Ya que no ha tenido minutos y no ha sido un gran aporte que llegamos Será nuevo jugador de Defensor Sporting de Uruguay Y bueno, era una salida que se tenía que dar, no era un jugador importante Pasaba en la banca, ocupaba un puesto de extranjero Que la verdad es que estaba desperdiciado porque no iba a tener minutos en este año Pero menos con su valía Tuvo una cierta participación con Marini hasta que se dio cuenta de que no dio la talla Y le sentó en la banca Sin embargo, desde este canal quiero decirle lo mejor del mundo Al jugador Santiago Escoto Que la pueda romper en Defensor Sporting Y bueno, que le vaya súper bien Estaré atento a todos los movimientos que haga el club No se olviden de que me pueden apoyar suscribiendo Eso creo que es todo chicos Me pueden dejar aquí abajo que es lo que piensan de la salida de Santiago Escoto Y nos veremos en el próximo video Chicos, adiós